Bueno, Pincho, después de un largo parate por una experiencia socialista, has vuelto, perdiste para mí justamente con Pichardo Liliano y te repusiste con ganadoré peleón a la visitante de tu mano Valvo Ruiz. ¿En qué etapa de tu campaña te encontrás actualmente en esta reentrea del boxeo? Yo en la pelea de Pichardo vine de un parate como un grite, me operaba en una cuñeca después del título del Mundo y creo que hemos hecho una linda pelea con Pichardo, la primera round y creo que lo ganó él, después yo a otros rounds lo gané yo más claro, creo. Pero bueno, el fallo para mí hubiese sido mejor un empate para que no quede, pero bueno. Seguro. Son fallos que tenemos que a veces no estamos de acuerdo, a veces sí, como la pelea de Ruiz también fue pareja. Y bueno, de a poco me estoy levantando en el sentido de después de la pelea del título del Mundo creo que caí psicológicamente abajo, que estoy psicológicamente, me estoy levantando como te dije. Con la de Ruiz me levanté mucho mejor, pero bueno, ahora preparándome, como dije recién, para el 27 con el hermano de Javier Chacón. Con Javier Chacón que sería una pelea. Y la pelea va a salir y bueno, supuestamente yo la otra vez cuando le gané a Ruiz había ganado en eliminatoria para ir a pelear con el japonés que le ganó Narváez. Pero bueno, viste como es el negocio. Sí, seguramente. Seguimos todavía entrenando para pelear acá en Argentina. Bien, en un momento, otro reportaje que te hice antes del Parate, me habías dicho que querías en un momento bajar a Mosca, digamos, Super Mosca bajar a Mosca. Pero después ese día no terminó de cuajar, digamos, bolita Super Mosca. ¿Qué es lo que pasó? No, estoy entrenando con otro profe que estamos haciendo mucho fierro y me cuesta, obvio, Mosca ya no lo doy. Claro, no lo puedo dar. Iba a bajar, pero antes yo lo que hacía era correr y correr y ahora estoy haciendo un poco más de periodo de fuerza. Claro. Y bueno, ahora peleando en Super Mosca. Claro. Y me cuesta un poco dar a ver Super Mosca. También, claro, cuesta. Pero en la última pelea dijeron que yo estaba pasado y el que estaba pasado era Ruiz, que estaba pasando un kilo. Pero bueno, ya está. Yo, me costó darlo, pero sí, no te voy a mentir, me costó darlo, pero yo lo di. El que no dio el peso fue él. Claro. Y a mí me hicieron bajar y decían que no, que yo no estaba bien porque corrieron la balanza como dos veces. Claro. Bueno, los tucumanes... Y hay dificultades visitantes, seguramente, es cierto. Pero nada, ya está. La pelea, yo creo que la de Ruiz me sirvió porque me caigo en el segundo y psicológicamente yo me levanté bien. Sí, no tuviste sentido. No, sí, 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 la piña existió. Sí. Pero te digo que no me bloqueé, en mi cabeza no me bloqueé. Con Pichardo, con los primeros romes, no lo encontraba y me bloqueé psicológicamente. Pudo haber sido eso también a consecuencia de tanto tiempo en actividad, digamos, no encontraste el ritmo, te encontraste un bolsillo muy veloz. Sí, también eso que él se movía mucho, me costaba y después... Bueno, y después no lo podía encontrar y también el cabezazo que me pegó me jugó mucho en contra. Después del tercero me fracturó acá que yo todavía si vos me pasas la mano tengo todavía un sobrehuesito que me quedó. Bien. Pero quedé bien de eso y sí, me jugó en contra en la inactividad y te vuelvo a decir, lo psicológico también. Bien, pero bueno, dejaste atrás, te levantaste de ese par de derrotes de la inactividad, volviste por tus fueros, estás rankeado, si no me equivoco, por el lado noveno, no me veo. No me veo, no me veo. Ceras, Javier Chacón, que también viene a perder por un título mundial él, ¿cuáles son tus expectativas de acá en adelante, hasta cuándo y hincho sos y cuáles son tus perspectivas de acá en base? Las expectativas mías son pelear con el que sea y estar más activo, porque eso también me fue en contra, si yo no peleo, no se desmotivás. Lamentablemente yo no tengo algo económico como para decir, bueno, si no peleo ya van a venir. No, yo tengo que entrenar el día a día para pelear, cada 3, 4 meses, como yo le digo a mi promotor. Pero bueno, si sean con el japonés, yo quiero que salgan a pelear afuera. Si vos me decís, preferís pelear acá en Narváez o pelear en Japón con el japonés, yo preferiría... Porque de esas peleas algo se había hablado. Se había dicho que iba a hacer un interinato acá, y después ganaba, peleaba después con Ninovo cuando se... Muy bien, exacto. Bueno, entonces, además, entonces, recordanos dónde estás entrenando, quién tenés de entrenador, todo como para refrescar a la gente que te había perdido en su momento, un poquito el rastro y que volviste a Portofuera. Bueno, a la mañana estoy entrenando con Marcelo Hernández, el preparador físico, a la tarde estoy entrenando con mi hermano. Bueno, ahora no está Juan Edema, pero está en Estados Unidos, pero por eso son mis tres entrenadores. Bien, ¿y dónde estás entrenando? Estoy entrenando a la mañana, en frente a el Carrefour, en la Vida de La Plata. Ah, sí. Y a la tarde estoy yendo al Senado. Muy bien. Bueno, Incho, toda la suerte, como siempre, gracias por la atención de Ancho Gross, y gracias por aceptar las críticas constructivas, porque sabés que son de buena fe para que ya progresen, ¿no es cierto? En este nivel de exigencia que estuviste teniendo en el último tiempo, se demuestra cuál es el temblor de un boxeador. Vos habías tenido, y te lo dijimos, una carrera en su momento un poco más protegida, hasta que empezaste a tener los duelos, y ganando o perdiendo, demostraste estar a la altura de las circunstancias. Entonces, bueno, te agradecemos para Ancho Gross, siempre tuviste la diferencia de poderes de la mano, aún con las críticas constructivas que estuvimos haciendo nosotros. No, siempre yo digo eso, que yo cuando ya peleo, quiero la crítica. Yo estoy dispuesto a que me den una crítica mal y buena, pero yo creo que viene y te dice, no, tuviste re bien, yo creo que para mí eso es más fácil. En serio, ustedes me digan cosas así, yo a veces, yo miro a la pelea y digo, sí, tienes razón. Pero bueno, es todo para crecer, por supuesto. Y yo sé que puedo dar mucho más todavía, nada más que lo mío, pasó más que nada por los psicólogos, como te digo. Yo sé que hay hinchos todos sanos y para rato. Para rato. Gracias por todo, hinchos.